Bienvenidos, ya volvemos a estar aquí, Zibar ya está preparada y nos va a leer el libro de Hafez, ¿lo digo bien? Sí, sí. Dios, cuesta, cuesta. Le vamos a pedir que el libro nos oriente cómo debemos llevar este programa y si realmente estamos en el camino adecuado, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ver cómo lo tenemos que hacer, Zibar. Bueno, primero tienes que poner la mano izquierda encima del libro, es mi forma. Vale. Y yo tengo contacto contigo ya, ves que llega mi energía y a ti, a la mano tuya y tuyo a mí, ¿no? Sí. Este contacto yo, pues ya puedo, ¿sabes? Tener fe y tener, transmitir a mi fuerza a ti, tú a mí. Y entonces ahí está que yo puedo leer el Hafez y dice lo que tú has deseado. Ahora abro. ¿Abro? Sí. Muy bien. ¿Nos vas a hacer un favor, Zibar? Porque, a ver, este libro no está escrito en español, cuidado. Este libro está escrito en farsi. Entonces yo no sé si habrá gente que nos esté viendo que entiendan el farsi, pero sí que te voy a pedir, por favor, que nos leas primero en farsi y luego nos lo trates de traducir, que es dificilísimo. Sí, pero como es para ti, como ha venido, dice Jezor Gune Paiqom, dice tendrás miles, miles de ideas que vienen, te llaman. Personas que vienen. Vienen miles, miles, miles de personas. Dicen nunca preocupas, nunca, nunca tienes que dejar de seguir tu camino, tienes que tener fe. Dice con fe te vas donde quieres ir. Dice, no omit macho. Dice no te dejas tu fe y tienes que tener esta fe, esta fuerza y llegarás de todo que aquí hemos abierto, hemos visto que tendrás miles, millones de personas que te llamarán, quieran estar contigo. Pero con las dos, porque nosotras siempre estamos juntas. Bueno, ya te he dicho más o menos lo que ha dicho, pero... Dice, si te vas a tener peleas con la vida, siempre estás perdida y siempre tienes tu cabeza llena de nervios y llena de problemas. Dice, si quieres que tu mente esté tranquila, tienes que pensar a tu corazón. Tengo que dejar pensar a mi corazón, no a mi cabeza. Eso. Dice, no tienes que esperar que Dios te arriba echa pan o dinero. Ajá. Dice, tú primera y yo te doy. Dice, que la persona que quieres seguir eres tú. Ajá. Dice, nosotros de la vida, todos tenemos problemas, todos estamos sufriendo. Dice, si no hay sufrimiento, no hay felicidad. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Dice, amor es como oro. Oro, has visto, oro es única. Sí. Plata, que dice, que no, que solamente tiene su color y nunca cambia. Siempre oro es oro. Pues tu vida es como oro. Tengo que seguir mi corazón para poder llegar a realmente donde quiero llegar. Perfectamente. Yo te he dicho que ten cuidado, también hay gente alrededor tuyo que a lo mejor son negativas. No son malas, porque las personas... No saben hacer otra cosa. Eso, eso. Hay que olvidarlas. Pero dice, tienes que cuidarla. Dice, tú eres de una familia muy importante. Dice, no tienes que dejar que nadie te engañe. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Dice, alguna vez te sientas de una esquina y piensas de tus problemas. Pero eres una persona, dices, negativa, positiva, negativa, positiva, positiva. Eres una persona que levantas, dices, soy yo y soy positiva. Sí. Y no me importa nadie, solamente voy el camino de Dios y amor y hago lo que puedo. Sí, es así. Sí, es así. Cuando me caigo, me quedo pensando, a veces lloro, a veces me enfado, pero tarde o temprano me levanto y continúo andando. Sí, es así. Dice, ahora estás dentro de un desierto. Ahora estoy en un desierto. Que no hay nada. Nada. Piensas que no hay nada. Pero estás poniendo tus... Semillitas. Sí, es verdad. Y dice, por favor, después de cuando viene niebla, nieve, cuando se va invierno, ya verás que viene el verano. Ya verás que viene todo, todas las nieves que han venido, se van. Se van. Debajo de la luz, del sol, se van todo. Esta luz, este sol viene para ti, trae todo que tú has sembrado. ¿Quieres decir que todos los pensamientos que tengo, las ilusiones, las ganas de luchar, no solo por mí, sino por un montón de personas? ¿Quieres decir que después de este invierno así un poco crudo, cuando les dé los rayos del sol de la primavera, todo esto florecerá? Perfectamente. Perfectamente. Es que estoy súper contenta. Y tú vas a estar aquí conmigo para verlo, ¿eh? Cuando abrí el libro, tenía una sensación, porque aquí es que dice la verdad, es que dice la verdad. Por favor, no que quiero pedir como un limosna de la gente, absoluto. Pido por favor que llamáis a mi teléfono y vengáis y habláis. No quedáis de esquina de la casa. No sufrís. Por favor, me llamáis y venís. Entonces, yo puedo, como somos canales de Dios, somos guía de Dios, podemos ayudar. Vosotros a mí, yo a vosotros. Claro que sí. Y a vosotras. Ya veréis cómo abrirá el camino. Ya veréis. Solamente una vez, una prueba. Una prueba es suficiente. Porque he leído para mis amigas, mis amistades, mis vecinas. Cuando me ven, todos dicen, una vez has leído, no queremos más porque tenemos miedo. ¿Qué dices otra cosa? Porque ha salido todo perfecto, bien. Déjalo ahí. Sí que es verdad. Y esto lo he vivido yo, ¿eh? Esto lo he vivido yo. Personas que había leído los pozos de café. Y, ¿quieres? No, 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 no. Déjalo como está, que está muy bien. Bien, diles a nuestros televidentes tu teléfono, tu manera de contactar contigo. Bueno, y yo también, bueno, vivo a mi casa y sabes. Pero mi teléfono ya es 656-9411-48. Me llamáis a mí o llamáis al teléfono que ha dado Celia. Ajá. Por favor, Celia, que es mi amiga, no es que es mi amiga, es todo, es todo que tengo yo y todo que tienen los demás. Porque para las demás, las personas que he conocido, las personas que he aconsejado, ha dicho todo la verdad. Pero la verdad como color rojo es rojo, no hay otra cosa, es así. Tú eres más suave, tú eres más dulce, más cariñosa, yo soy un poco más dura, para decir la verdad. Bueno, cada uno tenemos una personalidad totalmente diferente, una educación, una cultura totalmente diferente. Pero todos queremos el camino de amor. Sí, señor. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más bonito que hay. Yo pienso que sí, pienso que si todos nos dejáramos llevar por los sentimientos y por el amor, habrían menos problemas en el mundo. Y veis que si bar... Bueno, léenos un poquito en farsi, venga, que a mí me gusta escucharte. Prestar todos atención, prestar todos atención, ¿eh? Venga. Abro para todo mundo. Exactamente, ¿abre para todos los televidentes? Sí. Dice, dentro de ti, dentro de ti, es que primero habla de un árbol. Sí. Dice, como tenemos raíz debajo de educación y cultura, dice, ahora, porque yo he abierto para todo de vosotros y para nosotros. Dice, dice, todo que tenías dentro de ti, con dificultades, todo eso, porque los árboles ves que invierno como aguantan, lluvias y todo, el verano de calor y todo. Dice, dice, todo lo que hemos aguantado ya llegará a su momento para dar las frutas. Las frutas se van a hacer muy dulces y la vida de vosotros será ser muy bueno y muy feliz. Estoy muy contenta porque es un buen augurio para todos aquellos que nos están viendo en este momento. Dice, por favor, no tenéis que tener miedo jamás de la vida. Por nada y por nadie. Es que miedo es, ya se cierra todo y lleva de otro camino que nunca podemos volver a la tierra. A mí siempre me lo dicen, no tengas miedo. Dice, las personas que he abierto para todo el mundo que están mirando que se van a ver, habla de amor. De mayoría de nosotros tenemos problemas sobre el amor. Dice que no preocupéis absolutamente que el amor es un camino muy bueno, amar y querer y ser cariñoso con todo el mundo y amable con todo el mundo. Llegaréis donde tenéis que llegar, cerca de él. Dice a los niños, por favor, cuidéis a vuestra madre, vuestro padre, respetáis a ellos, por favor. Si no respetáis, cuando una madre tiene un dolor de corazón, las cosas cambian para un ser. Claro que sí. Así que habla de amor y dice que todo vendrá y saldrá bien para todo el mundo. Dice Dios que yo soy de vosotros y vosotros sois de mí. Así que confiáis de mí y vengáis. Claro, eso es lo que tienen que hacer. Venir a verte, probarte una vez. Vamos a repetir, ¿tenéis papel y lápiz todos? Venga, vamos a repetir todos los teléfonos. Zibar, repítenos el tuyo personal para atenderlos en tu casa. En ese, porque a ver, yo os lo tengo que decir. Zibar es persa, es persa. Y su casa es como el palacio de las mil y una noches. Cuando entras allí, entras en un mundo maravilloso, de luz, de amor, de paz, de tranquilidad, de silencio. Es impresionante como viviendo en una ciudad como Madrid, entras en su casa y no se oye absolutamente nada. Es que es un sitio especial. Quiero que les des el teléfono para que se puedan poner directamente en contacto contigo. Y bueno, mi teléfono es 656-94-11-48. Por favor, dile tu teléfono también. Bien, entonces, a ver, Zibar vive por la parte norte de Madrid. Eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo estoy en la parte sur. Es que yo, madre mía, tengo que cruzar todo Madrid. No te preocupes. Entonces, con cita previa, podéis tener a Zibar también en la Puerta del Sol, en la calle Esparteros, número 1. Tenéis que llamar al 631-141521. Decís, quiero una consulta o una lectura de pozos o un masaje o Reiki o un curso de Reiki. Y pedir para Zibar, me tenéis que decir, para Zibar, que la Puerta del Sol tampoco os pilla bien. No preocuparos. Bicalvaro. Yo pienso que, para mí, en mi corazón, es un barrio maravilloso. Maravilloso. Es que yo amo Bicalvaro. Es que lo amo, que queréis que os diga. Y no soy de aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues muy cerquita del metro de Bicalvaro. En la calle Villa Jimena 18. Tomar nota del teléfono. 91-172-39-39. Allí tenéis la sede, el centro, la primera base de Salamandra Club. Todas las personas que llaméis, tanto para Zibar como para mí, ahora, en estos próximos días, os haré llegar el carnet de Salamandra Club. A ver, ¿y para qué sirve eso? A ver, otro carnet más. No, escuchadme. Poco a poco vais a ir viendo personas aquí, sentadas, que, buenamente, vamos a darlos a conocer. Ellos se van a dar a conocer su trabajo, lo que hacen, sus experiencias, sus ideas, sus ilusiones, sus sueños. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes tu carnet, puedes llamar a esa persona, tienes acceso a regalos, a descuentos, a cenas especiales, cenas mágicas, cenas con luz, con color, con magia, a precios. A ver, estamos todos, a ver, estamos todos así, pues a precios muy, muy económicos. ¿Por qué? Salamandra Club quiere llegar a todos vosotros. Vamos a hacer fiestas, vamos a hacer bailes, vamos a hacer cenas, vamos a hacer charlas, encuentros, conferencias. Empezamos ahora, empezamos ahora, abrocharos bien el cinturón, porque Salamandra Club empieza ahora, hoy, aquí, acaba de nacer. Estamos trayendo al mundo un sueño, un sueño de un grupo de mujeres, un sueño maravilloso, un sueño único, donde vas a poder encontrar muchas, muchas personas. No os penséis que solo vamos a estar aquí tarotistas, videntes, no. Aquí va a estar sentada, si Dios quiere y me da fuerzas y me da luz y me da ideas, van a estar sentados muchísimas personas que vosotros tendréis acceso. Realmente, ¿qué es lo que pretende? Mirad, estamos en un tiempo, y Sibar en esto también creo que me dará la razón, estamos en un tiempo muy duro, muy duro. Estamos viviendo una transformación tremenda. Nos habíamos vuelto egocéntricos, egoístas, incapaces de mirar cómo. Materialistas. Materialistas. Nos habíamos vuelto tremendamente inhumanos. Éramos inhumanos. Y este proyecto es secundar. Este movimiento, movimiento a nivel planetario. La gente se está uniendo. La gente, debido a la crisis, debido a la falta de trabajo, debido a la falta de ayudas, debido a toda esta sinvergüencería que hay, la gente se está ayudando. La gente se están cogiendo las manos. La gente, estamos tirando unos de otros. Y eso es lo que va a hacer que esta nueva era que estamos viviendo realmente, por primera vez, volvamos a ver el sol. Y Salamandra está ahí metida. Salamandra es un grupo, es un club donde todos estáis bienvenidos. Todos. No importa. No importa. Además, he invitado a Sibar como la primera persona, primero porque la quiero con delirio. Me inspira una confianza tremenda. Para mí es un guía, es un maestro, es una persona a la cual debemos escuchar, debemos seguir, debemos comprender. Poder, para mí, para mí, solo que decir que para vosotros, pero os pido que os pongáis delante de ella, veréis como cambiáis de opinión. Ya os lo digo ahora. Su energía es algo que te hace vibrar, sentir, ser feliz, es algo que te llena, que te llena, que sigues teniendo los mismos problemas, pero los ves de distinto color. Primer punto por eso. Segundo punto, porque la considero una mujer tremendamente inteligente, alguien que ha vivido, que si escribe un libro, ríete tú de las 50 sombras de Grey, si ella escribe un libro de su infancia, de sus vivencias en un mundo árabe, en un mundo donde a ella misma la prohibían hablar su idioma, en un mundo difícil, en un mundo de hombres, todas esas vivencias, en ella luchar, luchar siempre sin dejar de ser una mujer. Eso es otro punto por el cual la tengo aquí, por ser una persona que no es nacida en España y sin embargo ha luchado contra un sistema que nos está oprimiendo desde hace siglos. Y luego por tercera parte ya es porque es la más maravillosa que he conocido jamás. Sencillamente no hay más. Es pasión, ¿qué queréis que os diga? Por Sibar es pasión desde el día que la conocí, que me pasé, me pasé una hora agarrada así de la mano sin soltarla, pues sin preguntar, no me preguntéis por qué, el directo existe, esa grabación existe si no la han borrado. Y estamos todo el programa sin conocernos de nada con las manos cogidas. Sibar es alguien importante, es alguien grande y es alguien que como todos los profetas, como todos los profetas, primero hay que escucharlos, hay que entenderlos, hay que seguirlos y hay que decir me gusta o no me gusta, sí o no. Solo os pido que la escuchéis una vez, que os pongáis delante de ella, que sintáis su energía, su amor, y que os dejéis leer los pozos de café y a más a más hacernos un masaje que os deja como nueva. ¿Dónde tienen que encontrarte Sibar? Podemos ser pesados, di tu número de teléfono. De 656-94-11-48. No te emociones que para mí eres alguien muy importante. Tú también para mí. Muy, muy importante. Tú también para mí. Tú eres importante. Bueno, yo... Tú eres importante. Hago lo que puedo. Yo hago lo que puedo. Porque ahora has empezado a hacer una cosa más importante todavía y estás ayudando a humanidad. Eso tiene un mérito, ¿no? ¿He dicho bien? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. A ver, Sibar, es un sueño. Es un sueño y es una manera de... Y lo digo para todo el mundo, para que sepa cómo ha nacido todo esto. Es una manera de decir ya basta. Ya basta. Ya basta de mentiras. Ya basta de traiciones. Ya basta de humillaciones. Ya basta de engaños. Ya basta de que se rían en nuestra cara. Ya basta. Y esto, esto, o sea, el hecho de que yo esté aquí con esta idea y con esta fuerza, se lo debo a una persona, se lo debo a una persona que me pisó el cuello, me pisó el cuello, me sacó los higados y me pisó el cuello luego. Pero se lo deberé siempre. Y como tú dices, por esa persona no puedo sentir odio. Al revés, siento amor, siento amor, gratitud y le pido a Dios que lo ayude y que lo lleve a un buen puerto porque si esa persona no hubiera hecho lo que hizo, yo no estaría aquí sentada. Muy bien. Yo no estaría aquí. Porque Dios se cierra una puerta y abre otra. Pero abre otra. Y mejor. Y mejor. Porque el hecho ese de la fuerza que ha nacido dentro de mí. ¿Me permites que diga algo? Dilo, dilo, dilo. Año pasado tú y yo estamos debajo de un farol. De un farol. Por la noche hablamos. Sí que es verdad. Y te he dicho que no te preocupes, año que viene te vas a abrir tus negocios, tus cosas. Y yo en aquel momento, os lo juro, ahí está, ha sucedido. Y ahora estás ayudando y quieres ayudar a la humanidad. Muchísimo, muchísimo. Y tenemos que hacerlo. Yo pienso que es el momento. Si alguien no quiere venir a verme, yo voy a verlo. Bien, claro. Es que, a ver, pensar una cosa. Hay muchos proyectos. Empezamos ahora. Hay muchos proyectos. Hay muchas cosas. Porque ahora nos estamos dirigiendo a Madrid. Que sois los afortunados de empezar a ver Salamandra. Pero yo os voy a decir algo. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de las energías. Con la ayuda de esos maestros que nos están guiando. Con la ayuda de todo lo que haya ahí arriba. Porque para mí todos son buenos. Todos son buenos. Con la ayuda de todas esas energías. Yo os garantizo. Yo os garantizo. Que habrá. Habrá. Un autocar. Con Salamandra Club paseándose por España. ¿Cuándo? Cuando él o ellos lo crean conveniente. Ahora es un sueño. Es un proyecto. Es un darnos las manos. Y vamos todos a una. Vamos todos adelante. Ahora es un sueño. Y es un proyecto. Pero. ¿Qué necesitamos realmente para hacer ese proyecto? Vuestra ayuda. Vuestro cariño. Vuestra. Vuestra luz. Vuestra alegría. Vuestra historia. O sea. Vosotros. ¿Queréis ser protagonistas de Salamandra? ¿Queréis contarnos algo? ¿Queréis decir qué os ha sucedido? ¿Habéis tenido problemas? ¿Habéis estado enfermos? ¿Habéis sufrido? ¿Habéis reído? ¿Habéis llorado? ¿Queréis venir a contárnoslo? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí conmigo? ¿Y con XIVAR si conviene? ¿Queréis realmente estar aquí? Por supuesto. 91, 172, 39, 39. Todos. Estáis bienvenidos, bien recibidos, bien amados en este club, en este programa, en esta casa. Y yo doy gracias desde aquí a Santiago y a Hugo por darme la posibilidad de estar aquí, por darme la posibilidad de darme esa hora para vosotros, por darme esa ilusión, por empujarme a XIVAR, por darme así para que me quitara el miedo. Miedo, deja de miedo, miedo fuera, miedo fuera, yo XIVAR tengo miedo, miedo fuera, veis que somos tal cual, somos naturales, somos normales, somos únicos, somos así, yo no puedo fingir de otra manera. Es mi ilusión, es mi idea y es mi sitio, es mi lugar y me siento a gusto haciendo esto y me siento a gusto llegando a vosotros, llegando a esos corazoncitos, llegando a todas esas personas, esos problemas, esas personas. Quiero XIVAR que les des un mensaje, porque yo sé, y aunque tú digas que no, yo digo que sí, y yo soy muy cabezona, yo sé que tú eres una gran maestra, sé que eres una guía, sé que eres una persona que estás aquí para orientarnos. A todos los que nos están viendo, dales un mensaje. Mi mensaje para todo el mundo, quiero que amáis. Quiero que quitáis todo este dolor que tenéis de otras personas y otra cosa, de corazón. Amáis de verdad, con corazón, a todo el mundo. Es mi mensaje, es amor. Y nada más, y nada más. Y si amáis, podéis llegar donde queráis, si no, la vida será muy oscura. Muy dura, muy dura. XIVAR, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Ha pasado una hora volando, casi, casi, no nos hemos dado ni cuenta. Por favor, dile tu teléfono. Ah, no preocuparos. Salamandra Club, 91 172 39 39. Ahora, de momento, para contactar con XIVAR y conmigo, profesora Celia. Que yo soy Celia, mi nombre auténtico es Celia. Próximamente, la semana que viene, traeremos otro invitado y así sucesivamente. Os voy a decir que aquí vais a ver sentados personas de todas clases, pero personas con historias bastante duras. Porque quiero que os veáis reflejados. Quiero que os veáis reflejados y que sintáis que no estáis solos en el mundo. En Salamandra Club tenéis unos frazos de todo este grupo maravilloso que os abrazan, que os quieren, que os ayudan, que os hacen seguir la luz. Y simplemente que os dicen, ánimo, no estás solo, te queremos. Nada más. Y hasta aquí, hoy, yo traía una cosa para contarosla. Es igual, la contaré la semana que viene. La semana que viene os contaré una vela ritualizada con una fórmula de mi abuela. No la voy a sacar, ya os la enseñaré. No viene al caso. Es una vela maravillosa. No, dale la vuelta que me vean a mí. Es una vela maravillosa. Estúpido. La fórmula es de mi abuela. La fórmula es de mi abuela. Me la hacen expresamente, me la hacen a mano. No la vais a encontrar nada más que en Salamandra Club. Calle Villa Jimena, 18, Bicálvaro, 91, 172, 39, 39. Deciros que os quiero mucho, 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 mucho. Que la semana que viene nos volveremos a ver. Y sobre todo, gracias. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Gracias por todas las personas que están mirando. Y gracias por la fuerza que viene ahora y venderá para siempre. Y esta energía positiva. Te quiero mucho, Sibar. Que tú tienes y tienes que dar a todo el mundo. Lo sé. Vale, cariño. Gracias. Quiero. Bien, antes de que nos pongamos a llorar, hasta la semana que viene. Salamandra Club, os quiero mucho. Amáis, amáis, por favor. Amar, amar y ser felices, muy felices. Hasta la semana que viene. Y gracias. 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 Gracias por ver el video.